El Partido Acción Nacional apoya la reforma energética, pero bajo la propuesta que presentó el PAN y se opone a la reforma propuesta por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, declaró el diputado federal, Juan Buenotorio. Nosotros consideramos que la reforma de Peña Nieto es una reforma que se quedó corta, es una reforma que no va a resolver el problema de la energía en el país, al menos no por lo que tiene que ver con el petróleo, el gas y todos sus derivados. En el caso de la energía eléctrica, más o menos coincidimos. Aseguró que la propuesta federal solo logrará que los contratos de utilidad compartida abran la puerta para la corrupción que de por sí ya se presenta en la paraestatal de petróleos mexicanos. El diputado dijo que esperarán la propuesta a la reforma que también presentará el Partido de la Revolución Democrática para saber si coinciden con algunos puntos y si pueden aliarse. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.